Cansado de jugar al FC móvil y que siempre se te lague, tener una muy mala conexión la verdad que afecta muchísimo a la hora de jugar Así que te traigo una aplicación que te va a ayudar a mejorar tu conexión 100% gratis, link en la descripción y si la descargas con el link vas a tener 3 días de prueba Para ver si esta aplicación ayuda a que te mejore la conexión y tener un juego mucho más fluido Así que aceleramos, abrimos el FC móvil y como vemos por acá ha mejorado bastante la conexión Antes teníamos un PIN de aproximadamente 10MS y ahora tenemos una mejor conexión Así que te invito a que descargues esta aplicación, link en la descripción y si lo descargas con mi link vas a tener 3 días de prueba totalmente gratis Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de 5 cartas que tienen handicap pero a favor y también en contra Si te los enfrentas obviamente van a rendir una barbaridad Ah caray, eso si me interesa ¿Qué es el handicap? Seguramente te estarás preguntando Bueno, lo voy a explicar rapidísimo El handicap es que cuando te enfrentas contra un equipo que tiene buena media La media sería la GRL y también jugadores muy pero muy buenos Estas cartas rinden muy pero muy mal Digamos que tenés a Salah, ese Salah última y bueno digamos que tendrías a Kudus Salah rindiría como Kudus Baja su rendimiento, no rinde de la misma manera que rindiría en otros partidos Ese es el famoso handicap Seguramente te habrá pasado que te habrás enfrentado contra un equipo Por ejemplo de este tipo Así Puta que asco Un equipo con jugadores muy malos Si hablamos en el caso igual hay cartas muy buenas por acá Pero con poca media La media sería GRL 82, GRL 90 Y estas cartas rinden un montón Las cartas corren mucho Son prácticamente casi imposibles de poder superarlos Bueno, ese es el handicap Te enfrentas contra un equipo de esta GRL Lo que hace FIFA Más o menos que equilibra Y a veces equilibra para abajo Si tenés 99 Bueno, para abajo Equilibra el rendimiento de las cartas Y hay cartas que llaman handicap Que la verdad parece que esto no les afecta Así que espero que te haya explicado rapidísimo lo que es el handicap Dejame en los comentarios si lo entendiste No entendí Vamos a hablar de 5 cartas que tienen esto Pero si las utilizas te van a rendir muy bien Y va a ser a favor Ahora si viene lo chido Vamos a arrancar con la primera carta Un defensa Te voy a recomendar en este video Dos defensores handicap Que son prácticamente casi impasables La primera carta es Blanc No el de 95 Sino Blanc de 89 Esta carta produce handicap a favor Si, pero ojo Lo tenés que comprar al máximo Que vale unos 10 millones en el mercado No sé que tiene Pero este Blanc es prácticamente Por momentos impasables Además mucha gente me lo dijo Mucha gente me dijo que Blanc es de las cartas handicap Que rinden muy bien Tiene algo No sé Pero lo que rinde este Blanc Es una verdadera locura Y por acá vamos a verlo mejorado Si, lo tenés que subir al máximo También o por lo menos 25 Aguanté Pero sí Rango número 5 Lo tenés que comprar sí o sí Lo tenés que subirle La defensa Un punto por acá Defensa central sin concesiones Y un punto más en físico Para que alcance los siguientes números 100 en ritmo 140 en defensa Y 122 en físico Para este Blanc Que es de las cartas Que si los tenés en el equipo Seguramente tus jugadores Van a rendir mucho mejor Y también este Blanc Por momentos va a ser impasable Seguramente a este video Algunos que se aprovechan de estas cartas No les va a gustar Pero bueno gente Yo les comparto Contenido Que quizás en algunos Algunas personas No les gustaría Porque Tal vez Luego se van a terminar Enfrentando con cartas Como en el caso de Dembélé Y seguramente Van a sufrir también Ese hándicap Que ellos Son favorecidos No sé si me entendieron Por acá Miremos Otro más Es Dembélé Cualquier versión Esta no sabría decirte Y tampoco El de 88 Pero así Puedo asegurarte Que el Dembélé De 92 Y el de 88 La versión Totti Si producen Handicap Ya sea Que si te los enfrentás Estas cartas Van a rendir un montón Y tu equipo Para abajo Y si los tenés en el equipo Te van a rendir una barbaridad Dembélé Es también De ese tipo De jugadores Que favorecen Que te dan Un poquito más Rango número 5 También O rango número 4 Lo vas a poder comprar Ya al 5 O al 4 Pero te aconsejo Que sea al 5 Que vale unos 14 millones En el mercado Un Dembélé Que sinceramente Es muy Permigueno 93 Y 97 En Rikmon 80 en tiros 92 en regates Le falta físico Pero La carta Sinceramente Es muy Permiguena Y por acá Vamos a verlo A Dembélé Por acá Lo tenemos Lo he mejorado Al máximo Tenés que subirle Si o si La destreza Para que sea Muy Permis rápido Y si lo subís Al 5 Bueno Luego te va a dar Para que le mejores Un puntito más En los regates Y estos son los números Que alcanza Dembélé 146 en Rikmon Muy Permis rápido 138 En regates Y 114 En tiros Sinceramente Esta carta Si lo tenés en el equipo Vas a disfrutar Jugar con Dembélé Te va a rendir Una barbaridad Y ojo Que está baratísimo Su precio Es muy Pero muy económico En el mercado Te traigo Otra carta Y ahora vamos Con un defensa Otro que seguramente Te lo habrás enfrentado Y Lo habrás puteado Muchísimo Porque Por momentos Es muy Pero muy difícil Poder pasarlo Vamos a buscarlo así Porque No me aparecía Anteriormente Cuando lo busqué País De Brasil Ya más o menos Algunos sabrán Por acá tenemos L Defensa De Brasil Bueno Yo creo que Habrán adivinado Muchas personas Que es la carta De Lucio 89 en media Como ves Son cartas baratas Cartas que Valen muy pocas monedas Más que nada El video está enfocado En eso Aunque Hay otras cartas Handicap Otras cartas Que también Producen Un rendimiento Que es Sospechoso Pero si los tenés Obviamente Te van a favorecer En tu equipo Si te gustaría ver Una segunda parte Te invito a que Revientes el botón De me gusta Si llegamos a los 500 Prometo Que te traigo Una segunda parte De jugadores Handicap Por acá Lo tenemos A Lucio Con 89 En media Esta carta Sinceramente Hoy rinde mejor Que cuando salió Si Hoy Lucio Es un muro No pasa nadie 82 en ritmo 90 en defensa Y 89 En físico Para este Lucio Que en el mercado Lo vas a estar consiguiendo Por aproximadamente Al rango Número 5 Unos 14 Melones De monedas Y al rango Número 4 Que vale Unos 8 Pero yo te aconsejo Que lo compres Al máximo Y por lo menos Le subas Hasta nivel 25 De entrenamientos Para que se note Lo chetado Que está la carta Y también Que te rinda muy bien Pero si tenés Para subirlo al 30 Sería mucho mejor Lo que si Rango 5 Gente Si o si Tienen que ser Al rango 5 En lo posible Que le mejoramos La defensa Le mejoramos Un punto en físico Y un punto más Por acá Que se habilita Luego de mejorarle Full defensa 103 en ritmo Para Lucio 141 en defensa Y 128 en físico Para esta carta Que por momentos Es impasable Y hoy En día Es de los mejores De los mejores jugadores Que vas a poder tener En el equipo Si buscas cartas baratas Y que rindan Una barbaridad Vamos con otra carta Que ya te lo había recomendado En otro video Pero no lo puedo dejar afuera Porque si Su rendimiento Es brutal Esta carta Si lo tenés Te va a favorecer Te va a rendir Una barbaridad Y si no lo tenés Y si te enfrentás A un rival Que lo tiene Seguramente Se va a ser muy complicado Que puedas defender A Isaac Yo te conozco Lo que rinde esta carta No tiene sentido 87 en media Pero ojo Lo tenés que comprar Si o si Al rango máximo Si o si Si lo compras Al rango número 4 No te va a rendir Lo mismo Que lo tengas Al rango número 5 Lo que si No es necesario Subirlo al 30 Eso si Pero si lo necesitas Al rango número 5 Por acá la tenemos a Isaac Que viene con 5 De pierna mala 4 de pierna mala Mejor dicho 4 de skill Para la carta de Isaac Y lo vas a conseguir Con 92 en media Si lo compras En el mercado Y vale unos 19 millones de monedas Vamos a ver por acá La carta de Isaac Que si Lo mejoré al máximo Pero ojo No es necesario Que lo subas al máximo En los entrenamientos Con nivel de entrenamiento Número 15 Te va a rendir Muy pero muy bien Lo que si Tenés que subirle Full destreza Luego también Un punto más En contra Y el punto Que te queda extra Le subís Uno de tiros Para que la carta Rinda muy bien Ojo que sus estadísticas No son quizás Una locura Pero Probalo Realmente Probalo Y te va a sorprender Lo que es esta carta Y seguramente Me vas a decir Adri Lo que me dijiste De Isaac Si es verdad Esta carta muchachos Rinde una barbaridad 134 en ritmo Ojo Solamente rinde mucho En cara Versus cara En ataque enfrentado No lo he probado Pero en cara Versus cara Si Seguramente te va a bajar La media del equipo Es decir Si pero una carta 87 muchachos Gente Prueben a Isaac Que es una Verdadera locura 130 regates Y 120 en tiros Para esta carta Además 96 en físico Ya lo había recomendado Pero Lo vuelvo a recomendar Ya que No puedo dejarlo afuera Su rendimiento Es brutal Vamos con la última Carta Que vamos a ver Y este un poquito Más caro La verdad que acá Tuve que Meterlo Si o si En este 5 jugadores Porque Lo que rinde La carta de Ederson Si Me la habían recomendado Ya está loco Me voy a la mierda Lo estuve probando Estuve viendo Si realmente Era lo que decían Me he enfrentado A Ederson Y si Gente Rinde mucho Esta carta Pero ojo Que a Ederson No lo tenés que comprar Al máximo Lo tenés que comprar Al rango Número 3 Si Al rango número 3 En morado Esta carta Más que nada En ataque enfrentado Te va a rendir Mucho En cara por su cara Rinde Pero normalito Y en ataque enfrentado Tapa todo En ataque enfrentado Ederson Es una verdadera locura Pero si Al rango número 3 Si Al rango número 3 Si luego te rinde Y lo querés probar Al rango número 4 Yo diría que si Mirá Me lo recomendaron Y me gustó tanto Las veces que me lo enfrenté Que vendí A mi Allison Para luego Venirme al mercado Y comprarme La carta de Ederson 94 Rango número 3 Por acá En 60 Y vamos a pagar Un poquito menos Vamos a tratar De ser un poquito Rata Con el tema Del valor Vamos a pagar 66 millones De monedas A ver si nos ahorramos Unos 3 millones 500 mil Para la carta De Ederson Que viene con los siguientes Números 98 en estirada 98 en colocación 94 en manejo Que serían paradas Y 98 en reflejos Además mide 1 metro 88 La carta de Ederson Que lo vamos a ver Mejorado En este caso Si Lo he mejorado Al máximo A Ederson Pero La verdad Que al rango Número 3 Ya es suficiente Así que vamos a ponerlo Por acá Rango número 3 Nivel entrenamiento Número 20 Le subimos a la estirada Nada más Llega a alcanzar Estos números Pero esta carta Es Handicap Esta carta te favorece Si lo tenés en el equipo Y si no lo tenés Obviamente Si tu rival lo tiene Se te va a hacer Un poquito complicado Dejame en los comentarios Si alguna vez Te enfrentaste A este Ederson Yo me lo he enfrentado Ya en algunos partidos De ataque enfrentado Más que nada Y si Lo he visto mucho Lo utilizan bastante Y por ese motivo La carta Es una locura Lo que ataja Así que Este ha sido El video del día de hoy Si te gustó No olvides De reventar El botón de me gusta Además Si te gustaría Ver una segunda parte Obviamente Apoyen con un me gusta Que es totalmente gratis También No olviden De suscribirse al canal Si no lo están Y de activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada vez Que suba Un nuevo video Gente Nos estamos viendo Hasta la próxima